Televisora Regional de Portuguesa, a nombre de Girasol, Se Bueno, Se Girasol Deli Arepa, el auténtico sabor del llano La harina preferida por los portugueses Presenta Huellas de Grandeza Hechos y personajes que enaltecen el gentilicio de la tierra luminosa del Centauro de los Llanos El 7 de diciembre de 1813, aún en tierras araureñas, el libertador Simón Bolívar, en una proclama al pueblo venezolano, escribe que Todos los soldados que sostenían a los opresores de Varinas y del occidente han sido destruidos La victoria de Araure, que ha sepultado en la nada al más numeroso ejército con que os han amenazado, ha hecho caer en las manos de los otros la espada que empuñaron los cobardes para su oprobio En esta fecha, en 1958, se realizan las primeras elecciones presidenciales después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ganando Rómulo Betancourt, postulado por Acción Democrática El 7 de diciembre del 2007, se inauguran en el Estadio Rafael Calles Pinto de Guanare, con la participación de 10.000 atletas, los 17.000 Juegos Nacionales Juveniles Llanos 2007, con la presencia del ministro Aristóbulo Isturis y la gobernadora Antonia Muñoz Televisora Regional de Portuguesa, a nombre de Girasol, sé bueno, sé girasol Televisora Regional de Portuguesa, a nombre de Girasol, sé bueno, sé bueno, sé bueno, sé bueno, sé bueno, sé bueno, sé bueno. Televisora Regional de Portuguesa Deli Arepa, el auténtico sabor del llano, la harina preferida por los portugueses. Deli Arepa, el auténtico sabor de los portugueses. Presentó Huellas de grandeza Huellas de grandeza, hechos y personajes que enaltecen el gentilicio de la tierra luminosa del centauro de los llanos.